Una idea que tiene que quedarse grabada es que el límite de una función en un punto, un infinito, es único, único, no puede haber dos opciones, no podemos decir, bueno, si es par es una cosa y si es impar es otra, no puede ser, el límite es único, y de hecho, si el límite no fuera único por alguna razón, es decir, si el límite tiene dos soluciones en función de qué camino coja, ahora ponemos un ejemplo, eso es una indicación perfecta para decir, mira, no existe límite y punto. Entonces, seguimos con la forma de escribir un límite en abstracto, con valores genéricos, de f de x cuando es l, el límite de f de x cuando x tiende a es l, si y solo si el límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha y es igual a l, es decir, si por ambos lados no tiene por qué ser la función en el punto, f de a no tiene por qué ser l, porque de hecho puede ser que f de a sea un problema, pero, en cambio, cuando lo evalúo los laterales, sea justo el límite. Si fuera f de a por la izquierda y de a por la derecha igual a la función en el punto, entonces eso ya no sería la definición de límite, sino la definición de continuidad, ¿vale? Que se parece un poco. Vamos a poner un par de ejemplos problemáticos donde veamos cómo de importante es esta propiedad. Pongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 1 partido de x menos 2, sustituimos y tenemos 1 partido de 2 menos 2, que es 1 partido de 0. Yo no sé cuánto es 0, porque 1 entre 0 no existe. Tiende a infinito, pero no existe. ¿Por qué tiene infinito? Pues fijaros, 1 entre 0,1 es 10, 1 entre 0,01 es 100, 1 entre 0,001 es 1000. Es decir, cuanto más me acerco a 0, 1 entre ese número muy cercano a 0 cada vez se va acercando o se va alejando más y va tendiendo a infinito. Entonces, para ver ese límite, lo que decimos es que, bueno, no sabemos, no ponemos indeterminación porque no es una indeterminación, sino simplemente decimos que hay que hacer límites laterales. Si obtenemos, no ponemos infinito, si obtenemos 1 entre 0 no ponemos infinito. Marcamos que vamos a hacer límites laterales. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, 2 por la izquierda es un poquito menos de 2. En la cabeza pensamos en 1,99, 1,999, pero nunca lo escribimos porque en realidad es una idea, ¿vale? 2 por la izquierda es un número cerca de 2 por la izquierda, pero no es 1,99, simplemente es una aproximación. Así que pensamos, 1,99 menos 2 es un poquito menos de 0, es decir, un 0 negativo. Y 1 entre 0 negativo, que no es 0 exacto, es menos 0,01 o menos 0,001, es decir, números negativos cercanos a 0 me darían siempre números grandes y muy negativos, es decir, tiende a menos infinito. Y el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, es un poquito más de 2, por ejemplo, 2,01, 2,001, 2,0001, cada vez me vas dando números más cercanos a 0, pero siempre ligeramente por la derecha, un poquito más de 0. Y números, 1 dividido entre números, un poquito más de 0 me dan cada vez más grandes, es decir, infinito. Debido a que los límites laterales son diferentes, como menos infinito es diferente de infinito, decimos que no existe límite. De ahí la importancia del concepto de existencia y unicidad. Si existe el límite, es único. Si no es único, no existe el límite. Voy a poner un ejemplo que sí existe el límite, ya se ha destripado un poco el final. Límite, cuando x tiende a 2, seguimos iguales. De x menos 2 y arriba, x al cuadrado, menos 4. En este caso da un poquito mejor. Aquí, al sustituirlo, nos da 0 entre 0. Entonces, también hay que hacer límites laterales o hay que entender alguna idea. Al probar un poquito arriba y un poquito abajo, cuando x tiende a 2 por la izquierda, x al cuadrado menos 4 y x menos 2, y nos da un poquito menos de 0. Y aquí también, 2 por la izquierda es un poquito menos de 2, al cuadrado es un poquito menos de 4. Así que también da 0 por la izquierda. Aplicamos un método que es de factorizar y simplificar. Y me queda x menos 2 por x más 2, dividido entre x menos 2, que simplificamos. Me queda simplemente, cuando x tiende a 2 por la izquierda de x más 2, y aquí obtenemos 2 más 2, que es 4. Así que resulta que no siempre que hagamos límites laterales, nos dice que no existe. Esto que acabo de hacer vale también para el caso positivo. Y nos daría exactamente 4, igualmente. Un poquito más de 4, un poquito menos de 4, pero el límite es 4. Y ya por último, un ejemplo más. Sigo con el 2 todo el rato. 1 partido de x menos 2, en este caso al cuadrado. Sustituimos y me da 1 entre 0, que no sabemos. Así que hacemos límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, de 1 partido de x menos 2 al cuadrado, un poquito menos de 2 menos 2 es un poquito menos de 0, 0 negativo. 0 negativo al cuadrado es 0 positivo, así que esto es 1 entre 0 positivo, que es infinito. Si hago el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, es la misma idea, porque al elevar al cuadrado se positiviza. Es decir, me queda 1 partido de 0 positivo, que es infinito también. Bien, como ambos límites son iguales, entonces existe límite y es no convergen, es divergente o no convergente, pero es igual. En este caso eran infinitos dispares, así que esto va a ser una asíntota vertical y la función se va a romper. Pero por el otro caso, el límite podríamos afirmar que da infinito, porque son iguales a cada lado. Gracias.